muy buenos días compañeros que hay estaba pensando que si me quería acompañar este viaje estoy en en galicia en la coluña en un pueblo que se llama laracha vale y voy dirección algeciras desde aquí algeciras hay 1.121 kilómetros lo voy a poner por aquí vale no sé por qué lado y hay 13 horas 32 minutos de volante no llego que hace un descanso por el camino no pues termino de desayunar voy pregunto por la carga y vamos haciendo camino vale venga subir bueno compañeros pues ya estoy en el muelle hay por ahí en ese lado se ven un poquito los otros muelles pues nada a ver si tardan poco en cargarme y nada pues tiramos para abajo y os voy contando vale venga ahora hablamos bueno chicos pues ya era hora que me cargaran la verdad ya era hora casi 5 horas en el muelle se han quedado a gusto hoy se han quedado a gusto los papeles y nada nos vamos a ir casi 5 horas ahí puesto en el muelle yo no lo entiendo la gente a veces y esas cinco horas pues si me fuera quedado en el muelle en martillo lamentablemente hoy no hacen nada aunque ya empezó a la disponibilidad cuando era arrancado que entraba a cargar es más ya puedo conducir solamente me quedan ocho horas y media para parar hoy no he trabajado nada he entrado de la puerta aquí y ya está así que me quedan ocho horas y media le descontaba 45 minutos de pausa que tengo que hacer un poco en el recorrido pues puedo conducir poco 7 horas y cuarto prácticamente así que voy a intentar aprovecharlas todo lo que pueda y ahora cuando salga de aquí pues nada vamos viendo lo que hacemos y para donde tiramos la verdad que me han fastidiado un poco porque cinco horas en el muelle ahora pondré por aquí una foto del tacógrafo para que lo veáis que en fin que es verdad que estos cinco horas aquí de esta gente así que pero me quita el chaleco y todo y no sé si ahora aquí en la puerta tengo que bajarme a enseñarle los papeles o que vea el precinto o vea algo vamos a ver si me deja salir así como tal así que perfecto normalmente no me quito el chaleco ni me quito nada hasta que no realmente no salgo pero bueno estaba ya frito por irme de aquí pues tenemos desde aquí al jefira como he dicho antes mil 121 kilómetros que son unas 13 horas y media más o menos de volante pues tenemos la ruta ya clara he hecho este recorrido en otras ocasiones no aparte de las rutas principales de españa o de europa o de donde sea las rutas principales siempre son las mismas solamente cambia el pequeño despío que tú puedas tener para llegar al cliente tanto una carga como una descarga ahora voy al puerto de algeciras dejo este remorque que está cargado ya le pasan a ellos la aduana todos los papeles todo cojo otro vacío y para la casa y ya está bueno ahora voy a coger la autovía la AG55 AG55 vamos a ver hoy en día pues las rutas principales pues prácticamente por todos los carteles están súper marcas la autovía si tienes tú que tener es claro como conductor más o menos una idea de la geografía ¿no? pues dónde está cada sitio pero la verdad el transporte en sí primero que me gusta y segundo que lo veo fácil a lo mejor lo veo fácil porque a mí me gusta ¿no? vamos a tirar aquí a la izquierda entramos directamente a la autopista los intermitentes que hay que utilizarlo en la redonda hay que indicarle lo intermitente está para indicarle a los que van delante o los que van detrás nuestra intención que tenemos a Coruña a la derecha bueno aquí en la A55 vamos a andar un poquito nada más y vamos a ir buscando la A6 que es la autovía del noroeste que eso más o menos está la salida del AG55 de esta autovía la salida la 255 veis adaptamos a la A6 que es la autovía del noroeste todas las carreteras y todas las autovías en España tienen nombre y número todas de la A6 de la autovía del noroeste de ahí vamos cuando andemos pues vamos a ir buscando la A66 que esa es la autovía la ruta de la plata que se ha llevado que es Salamanca Cázares Mérida de ahí hasta hasta Sevilla y cuando estemos por Sevilla pues entraremos por Sevilla buscando la S40 bueno como está de obra de lo que es el puente del quinto centenario está prohibido no se puede tirar pero bueno antes de llegar al puente del quinto centenario yendo hacia allá vale pues hay un desvío buscando la S40 S40 y de ahí pues iremos buscando después otra vez pues la A4 la autovía del sur que eso ya va hasta Jerez de la frontera bueno va más pero que nosotros en Jerez de la frontera buscaremos ya el desvío que va a Argeciras y llegando a Argeciras esa autovía desde Jerez de la frontera hasta Argeciras desde Jerez de la frontera a Argeciras esa es la A381 la A381 que es autovía también llegando a Argeciras enganchamos directamente esa engancha con la A7 que es la autovía del Mediterráneo y ahí andamos nada muy poquito andamos 5 o 6 kilómetros dirección el puerto de Argeciras esa autovía se termina de hacer autovía y se hace otra vez nacional a la antigua nacional 340 andamos 700 metros nos ponemos en el carril de la izquierda y entra lo que es al puerto y el trocito que ella entra dentro del puerto esa nacional es la nacional 357 nada 700 metros que es la que está dentro del puerto de Argeciras así que vamos a ver que es lo que soy capaz de andar hoy porque nada más que tengo 7 horas de volante prácticamente y vamos viendo ya a ver donde llego y donde me quedo para poder hacer un descanso pues de 9 horas siempre cuando hablo todo el mundo me entiende pero si es verdad que hay que aclararlo que no es lo mismo un descanso que una pausa las pausas ya sabemos que son las de 15 minutos 30 minutos 45 minutos y los descansos son el tiempo que dedicamos para nosotros el de 9 horas el de 11 horas 24 horas 45 horas de ahí para arriba todo eso que siempre muchas veces cuando me lío hablando me lío hablando yo solo incluso he hecho algún vídeo explicando eso y en vez de decir descanso digo pausa luego la gente lo entiende porque pone 9 horas 11 horas pero si es verdad que hay que hablar con propiedad para no liarnos decir las cosas como son bueno pues nada ya aquí más o menos 9 kilómetros hacia delante cogemos la A6 así que ya os iré contando ¿vale? ahora seguimos aquí tenemos ya el peaje este trocito de peaje que he cogido es el de la AG55 vale vale es un peaje Nada Creo que habrá 10 kilómetros Si es que hay Muy poco Y ahora de aquí a la salida Habrá unos 5 kilómetros Ya para coger la A6 La A6 De la A6 a la A66 Hay que aprenderse Tanto el nombre de las carreteras Como el número de las carreteras Y si nos quedamos con algún kilómetro Algún punto kilométrico Porque eso nos ayuda a los conductores A orientarnos Y cuando hablamos con otros compañeros Y nos preguntan Oye, esta salida, este cliente Te tiene como más fresco La idea es más fresca ¿Vale? Aquí llega ya La salida ¿Lo veis? Salida 8 Creo que antes he dicho La de Benavente Porque en Benavente Cogemos Lo que ya es Plasencia Perdona Salamanca Y demás Para coger La A66 La ruta de De La Plata Y creo que antes he dicho La salida Esa, la de Benavente La 255 Esta es la salida Número 8 De la AG55 A la A6 La salida Número 8 Además Lugo Madrid A6 Fin que no hay pérdida ¿Vale? Pero creo Estoy recordando ahora Y creo que antes he dicho He dicho la otra salida La de la A6 A la A66 Es la A255 A la altura de Benavente Vamos a ver Buenos días Otra vez ¿Qué hay? Anoche paré aquí En la Cepsa esta La estación La Maya Esto está En la A66 El kilómetro 375 La A66 Recordemos que Es La ruta de La Plata ¿Vale? La ruta de La Plata Pues nada Anoche ya paré aquí Voy a hacer justo 9 horas Y le tiro Porque ayer el disco En fin Perdí mucho tiempo En la disponibilidad Donde Dalzón Menos En todos lados Dalzón A esta hora Así que Este parking Es de pago Pero fijaros Es de tierra No tiene cámaras de seguridad No tiene nada Y te cobran 8 euros En fin Que da igual Lo que te cobren Lo paga la empresa Y la empresa Y la empresa quiere Que nos quedemos Siempre en parkines De pago Si se puede En parking De pago Siempre Pero ni está vallado No tiene nada Y te cobran O sea Ya que te cobran No Por lo menos Que esté Con cámara Que esté Asfaltado Que esté Vallado Que esté Pero bueno En fin No importa Pues nada Ahora a las 10 y 10 minutos Arranco otra vez Aquí A las 10 y 10 minutos Arranco otra vez Y Y a ver Hasta donde Bueno Desde aquí Desde este punto kilométrico Eh Si Voy a llegar a un sitio chulo Voy a llegar a un sitio chulo Y voy a llegar A Al área del monasterio Donde está el camión de los regalos Ese era Ay Manuel La memoria El kilómetro 750 O 730 Eh Ahora lo miro Y os lo confirmo No me acuerdo O la salida 730 O la salida 750 Era Ese sitio Vale Ahí hay un trailer Que es el camión de los regalos En Todos los días de reyes Vale A primeros de año Bueno Está claro Pues hacen El sorteo De un trailer Acristalado Y dentro hay un coche Moto Regalos Y cosas Y eso pues lo regalan Con Con el sorteo ese Voy a llegar allí Desde aquí Pienso que llego Claro Porque si este es el 375 Hasta el 750 Que creo que es exactamente ese 730 O 750 Ahora lo compruebo Pues Claro En 4 horas y cuarto Por ahí Pues estoy allí Vale Así que Aquí os dejo Lo que es el tironcillo Que voy a pegar hoy Hasta Algeciras Y Venga Ahora lo vemos Voy a comprobar lo del kilómetro Bueno chicos Pues lo he comprobado Lo del punto kilométrico La salida Y es la salida 730 ¿Vale? O sea que Desde este área Donde estoy Pues puedo llegar bien A A ese área Al área del monasterio Del pueblo ese Y Nada Allí Lo grabaré Para que lo veáis Un trailer Acristalado Lleno de regalos Que lo sortean Para el día de reyes ¿Vale? Todos los años Con un coche Moto En fin No sé Cuando llegue Lo voy a grabar Para que lo veáis Desde aquí Allí Voy a llegar bien Aprovechando mis horas Pero voy a llegar Y Y nada Decir que aquí en la empresa Aparcamos donde nos toque ¿No? Bueno Otra cosa Ya mismo voy a poner el vídeo De De Las condiciones que tenemos Lo que ganamos Y no está tan mal ¿Vale? Ya lo veréis Os vais a sorprender Aquí aparcamos donde nos pille ¿Que el parking es de pago? Pues de pago ¿Que no es de pago? Bueno Pues mejor Pero que donde más o menos Que hay cantoras Que él ha trabajado Y ha aprovechado Pues ahí aparca ¿Vale? De hecho El parking no lo pago yo De mi dinero Todos los conductores Aquí en la empresa Tenemos Una visa De la empresa Está a nombre de la empresa Y a nombre del conductor ¿Vale? Entonces pues yo pago Lo que valga Y ya está Hay otros parkings Pues que no tenemos Ni que pagar Que ya la empresa Está dado de alta Por ejemplo El parking del Andamuz ¿No? Por poner un caso Allí llega la gente Echa combustible Y luego va Para que le convalide Por la cafetería O le convalide Lo que sea Para que se lo descuente Y poder salir del aparcamiento Para nosotros no Nosotros Entramos Sacamos el ticket Y cuando nos vayamos No tenemos ni que pasar Ni por la cafetería Por ningún sitio Parking ilimitado ¿Vale? No tenemos que ir A que nos convaliden nada Directamente nos vamos Pues así de esa manera Como ese parking Pues tenemos Tenemos varios ¿Vale? Acaba de pasar muchacho Está mirando Está flipado Estaba diciendo ¿Qué hace el loco ese grabando? Qué bueno Así que Pues eso Pues tenemos Lo que decía Una visa Lo que falte de la visa Y no seas capaz de justificarlo Te lo van a descontar Está claro Pero bueno Que para eso está la visa Todos los parkings Todo eso Los pagamos Y sin problema Así que Poco más Bueno Ya tenemos Las nueve horas De descanso ¿Vale? No de pausas Las pausas Son más chiquititas De descanso Las pausas son de 15 minutos Un cuarto de hora 45 minutos Ya tenemos Nueve horas De descanso Nueve horas Un minuto Nos vamos Ok Lugares Lugar de inicio España Castilla-León Y ahora pasaremos Por Extremadura Andalucía En fin Vamos a tirar un pelín Para atrás Veis lo que os digo No está vallado Cualquiera puede entrar Al parking Ya que te cobran Que yo no digo Que no te cobren Pero ya que te cobran No Vamos a echarle La moneda Vaya He quedado Ahí ¿Qué ha pasado? Que no la ha cogido La moneda Vamos otra vez Ahora Bueno Pues ya está Desde aquí Vamos a pegarle Un tironcillo De aprovechar Nuestro disco Vamos El tirón este De las 4 horas Y algo 4 horas y 20 4 horas y cuarto Donde caiga Más o menos Hasta el kilómetro 730 Para que veamos El área S Y veamos El camión De los regalos Bueno chicos Ya estamos aquí Y Nada Este es el área Que yo os decía ¿Vale? Esto está En la A66 El kilómetro 730 El área Aleo Que pertenece Al término Municipal De Monasterio Así que Vamos a parar Por aquí A donde sea Lo voy a poner Ahí al lado De la carretera Lo voy a poner aquí Y así Lo veis de frente Bueno Voy a parar Vamos a comer Y Y Y lo grabamos Aquello un poquito Que lo veáis Y ya está Y ahora seguiremos La duda Voy a abrigarme Porque Fijaros Hace 11 grados El Porsche Que maravilla Esto es el camión De los regalos A ver si lo tiro Un poco para atrás Que lo veáis Ahí tenéis la web 5 euros Vale la papeleta Mira la Panigale Que maravilla También se sortea Fijaros 5 euros la papeleta Aquí tenéis los datos Por si queréis meteros Y Y comprar Voy a dar la vuelta Por este lado Que lo veáis Todo lo que hay también Por aquel lado Que también hay bicicleta Fijaros Todo lo que tiene En fin Pues Nada Esto lo quería enseñar Que lo vierais Ya os recuerdo Que esto está En la A66 La ruta a la plata Kilómetro 730 Área de servicio Leo Bueno Pues ya hemos estado aquí Un ratico Hemos comido Hemos visto El camión de los regalos Y Ya Nos vamos ahí Aquí para girar Está muy cerrado Prefiero volver A dar la vuelta A la gasolinera Y ya entro mejor Es que está el giro Aquí muy malo Malo no Que está cerrado Menudo regalazo Un Porsche Una Ducati Viaje a Disneyland París Por 5 euros Y entra todo Limpio de impuestos No tenéis que pagar impuestos La papeleta vale 5 euros Así entro mejor Que antes estaba eso Muy cerradillo Pues bueno Ya queda Otro tironcillo Y estamos en En el puerto de Argentina Pues ya está Y ahora Dirección Sevilla Y seguimos 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 la ruta Bueno compañeros Ya estamos en Sevilla Esto Aunque está dentro de Sevilla Sigue siendo la A66 Bueno ya vemos Los carteles Que el puente Del quinto centenario Está prohibido A más de 20 toneladas Nos desvían Aquí a la derecha Vale Buscando Lo que os he comentado Antes La SE40 Está muy bien indicado La verdad Yo no me acuerdo bien Pero yo creo que llevan Ya lo menos Año y medio Más o menos O quizás más De obra La verdad Pero bueno Que no tiene pérdida Y aparte Que está muy bien indicado 20 toneladas A la derecha En fin Que está bien Y ya pues Aquí nosotros Vamos buscando La SE40 Pues el desvío A dos puentes Móviles Que están de obra Bueno Los puentes Están terminados Pero La idea Es hacer ahí Como una redonda Están No lo tengo muy claro Porque todavía Eso Ahora cuando pasemos Pues también está Un poco como de obra El puente de la derecha Está cerrado Bueno Siempre que he pasado yo Está cerrado Utilizamos el puente De la izquierda Y Y nada Terminamos de cruzar A Sevilla No entramos Por el centro De Sevilla Que está bien Te ahorra Pues Hombre Si tiramos por encima Del puente Del quinto centenario Pues es más rápido Porque del puente Nada La primera salida A la derecha Ya coges la A4 Ahora aquí Pues bueno Pues nada Tiene este desvío Que sí Pues es algo más largo Pero bueno Es lo que hay No podemos hacer nada Aunque aquí pone Peligro radares La verdad es que no hay ningún radar Ojo A ver si lo han puesto Y no me he enterado yo Pero no No hay ningún radar Pero hay que respetar La velocidad ¿Vale? S40 Cádiz Cádiz Argeciras Jerez de la Frontera Nosotros vamos a ir Dirección Jerez En Jerez de la Frontera Antes de llegar Pues cogeremos Lo que os dije ayer La A381 Dirección Argeciras Que también Es autovía Pues aquí también Tenemos un semáforo Que está a 40 Pero bueno Que las normas Están para eso Hay que respetarla No me fío mucho De este semáforo Porque cuando pasa Cambia muy rápido Y a lo mejor Viene a 60 Por ahí Y como está siempre Nunca está en verde Ahora se ha puesto Fíjate Vaya Ya me ha dejado Por el mustero Ahora se ha puesto En verde De risa Bueno Pero siempre Normalmente Yo la primera vez Que lo veo en verde La verdad Siempre está en ámbar Entonces no sabes Si se va a poner verde O se va a poner rojo Y te cambia muy rápido Y... Pero mira ¿Por dónde? Ahora me ha dejado Por el mustero Ahora estaba en ámbar Y ha cambiado a verde Es la primera vez Que lo veo verde La verdad Y ya está Pues nada Vamos a seguir por aquí Vamos a hacer... Las primos vienen por ahí Vamos a hacer pues Este pequeño desvío Y seguimos andando Que es lo que hay que hacer Andar Con un poco de suerte Pues estaremos allí No he mirado ni la hora Son las 4 Las 4 Son las 4 de la tarde Las 4 menos 7 Exactamente Bueno Con algo de suerte En un par de horas 2 horas y 10 Más o menos Porque... A 90 no va siempre El camión Entonces la media Hay que hacerla Un poquito menos Pues en un par de horas Para las 6 y cuarto Por ahí Con suerte Estaré en el puerto De Algeciras Así que vamos A seguir Muy buenas chicos Pues ya estamos aquí Ya estamos en el puerto Esto que acabamos de andar Este cachín Del A7 Si seguimos un pelín más para adelante Es la antigua Nacional 340 ¿Vale? Y este carri Que nos quedamos aquí En la izquierda Para entrar ya En dirección del puerto Pues como os dije ayer Ahí arriba lo pone La Nacional 357 Así que Ya estamos por aquí Y vamos a dejar El remorque Cargado En el aparcamiento Y nosotros Cogemos Bueno yo Cojo otro remorque Vacío Y ese remorque vacío Pues nada Para la casa Este es el túnel que hay Justo Antes ya de entrar Al puerto Ahora lo veréis Bueno Pues ya cuando demos esta curva Entramos al puerto Aquí estamos Esta es la entrada Tiene dos entradas ¿Vale? El puerto de Algeciras Tiene dos entradas Y bueno Pues ya oficialmente Desde aquí en adelante Estamos en el puerto De Algeciras Vamos despacito La cola que hay aquí Siempre en el puerto Normalmente Es para salir Todos los cargados Pues tiene que presentar La documentación Los papeles A la salida del puerto Para entrar Normalmente No No hay controles Normalmente A no ser que haya algún control Alguna vez Un dispositivo aleatorio Pero normalmente No lo hay Aquello que vemos allí El Peñón de Gibraltar Y todo esto Pues ya lo estáis viendo El puerto Ahora vamos Al parking De Isla Verde A dejar el remorque ¿Os imagináis Que me encuentro aquí Al compañero Christopher El que tiene el canal De 12 ruedas Él suele estar Por aquí también Viene Vamos La empresa en la que trabaja Pues también Mueve Muchísimos remorques Del puerto Por tanto Es posible A ver Sé cuál es su camión Marca Modelo En fin Pero Sería como Encontrar Una aguja En un pajar Entonces No lo creo Pero bueno Estaré atento Por si veo Un man De la empresa De Christopher Y le pregunto Por si sabe Si está por aquí Y lo conozco No lo conozco En persona Veo sus vídeos Soy seguidor De él Soy suscriptor De él Pero No lo conozco Este puerto Tiene Muchísimo Muchísimo Tráfico Tráfico De No seáis mal pensado No seáis mal pensado Tráfico De mercancías ¿Vale? Bastante Y ha estado Varios años Pues ya lo sabe Todo el mundo Que el paso del estrecho Pues Prohibido Por Marruecos Por sus cositas Que sol Nos ponemos en el carril De la derecha Y aquí arriba Pues bueno Ya lo vemos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno Pues no ha pasado nada Es que están Pintando Están pintando De la derecha De la derecha De la derecha Y aquí arriba ¿Qué pasa? Bueno chicos, yo ya aquí en la terminalista voy a dejar el remorque, por tanto voy a dejar el vídeo ya por cerrado, ¿vale? Importante, que si hay buenas personas, que tengáis buena ruta y no dejéis nunca, que cuando vayáis a cargar o a descargar a un cliente, no dejéis nunca que os amarguen el día, ¿vale? Vosotros valéis mucho más que todo eso, tomad las cosas con la mejor manera posible, ¿vale? Pues hasta el próximo vídeo y muy buena ruta, compañeros.